La policía de Colombia incautó en el puerto de Cartagena unas 3,5 toneladas de cocaína que estaban mezcladas en dos cargamentos, uno de abono orgánico y otro de melaza, que tenían como destino Valencia en España y Veracruz en México. El director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo este viernes en una rueda de prensa que la droga fue detectada por los perros antinarcóticos especializados principalmente en cocaína. Según la información, parte de la droga había sido disuelta en un cargamento de 20 toneladas de melaza que, según los químicos de la policía, contienen alrededor de 1,5 toneladas de cocaína. Otras dos toneladas del alcaloide estaban mezcladas en 18 toneladas de abono orgánico. La policía asegura que la cocaína contenida dentro de la melaza proviene de la región del Urabá, en el noreste del país, y al parecer pertenece al Clan del Golfo. Viendo los documentos, podría estar relacionado con alguna de las empresas que están siendo investigadas del Clan del Golfo. Según el oficial, la policía está en contacto con las autoridades españolas y mexicanas para determinar el rumbo final al que llegarían estos cargamentos. El general Vargas también dijo que en el 2021 la policía estableció un récord en materia de la lucha contra la criminalidad, pues incautó más de 338 toneladas de cocaína, y en conjunto con las demás instituciones y fuerzas del Estado, la cifra llegó casi a 700 toneladas.